¡Viene el oro de pingüinos! ¡No sé cómo tiene sowos! ¡Alguien está llorando el partido! ¡La john es favorito! ¡V minion a la tarjeta! ¡Vannos para la tarjeta! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Y venga, 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 venga. ¡No, no me capeo! ¡No me capeo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!